La minera canadiense Quindros no logró tener un acuerdo con el gobierno y deja su proyecto minero en Zamora. Quinchipio hablando de minas, hoy se celebra el día de la lucha contra todo trabajo infantil. Por otro lado se cumplen nuevas diligencias en el caso de USAC, son entre otras las principales noticias. Aquí empezamos con los desayunos de 24 horas. Buenos días. Hoy, en los desayunos de 24 horas, el ex candidato presidencial Mauricio Rodas nos hablará del plan de unificación para enfrentar las elecciones 2014. Y hoy, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, estará Merly López, gerente del programa Niñez Trabajadora. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La Fiscalía dictó prisión preventiva por presunto delito de peculado a una funcionaria del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. La procesada sería responsable del desvío de unos 104 mil dólares de fondos de la institución a cuentas personales. El fiscal encargado del caso, Esteban Ballesteros, solicitó la inmovilización de las cuentas de la ciudadana involucrada y la prohibición de enajenar los bienes que consten a su nombre. El expresidente ejecutivo del banco COFIEC, Antonio Buñay, rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado sobre las condiciones de entrega del crédito por 800 mil dólares a Gastón Dussac, presuntamente sin las garantías necesarias en diciembre del 2011. Buñay explicó el proceso de concesión del préstamo en el que habrían participado tanto el directorio como el comité de crédito de esa entidad bancaria. Y el consorcio minero canadiense, Ken Ross, decidió abandonar el Ecuador y no continuar con el desarrollo del proyecto minero Fruta del Norte en la provincia de Zamora, Chinchipe. El consorcio explicó que al no poder lograr un acuerdo con el gobierno ecuatoriano, la negociación de los contratos de explotación minera y de protección de inversiones dejará al país. La Conaya había pedido también a salida de la minera canadiense que alista una transición ordenada del proyecto. La votación de la reforma minera será este jueves a las 4 de la tarde. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Riva de Neira, convocó para la reinstalación de la sesión del Pleno una vez que los ajustes finales han sido incorporados por el ponente Osvaldo Larriva en el informe definitivo. Tras el segundo debate, entre los ajustes realizados están los temas que se refieren a la prohibición total de adquirir derechos mineros para aquellas personas naturales o jurídicas que mantengan acciones en paraísos fiscales. En otro tema, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, firmó un decreto que ordena la comisión, la conformación, la creación de una comisión que tiene como objetivo investigar las disputas existentes entre indígenas taromenayes que viven voluntariamente aislados y los huaorani. La comisión que estaba adscrita a la Secretaria Nacional de Gestión de la Política y que durará seis meses deberá indagar hechos ocurridos a lo largo de los años, estos últimos años, entre estos grupos en los cuales lamentablemente se ha causado la muerte de varios de sus integrantes. Ya nos acompaña Mauricio Rodas, ex candidato presidencial de SUMA, con quien vamos a compartir temas de actualidad política. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, se acercan ya unas elecciones, si bien se van a designar alcaldes, es un momento para Mauricio Rodas de hacer realidad una propuesta de unificar la oposición o de aquellas voces o grupos políticos que quieren un manejo político distinto. ¿Llegó acaso esa hora ya? Efectivamente, María Josefa. Nosotros, desde el Movimiento SUMA, desde esta nueva forma de hacer política que representa nuestro movimiento, hemos hecho un gran llamado, una gran convocatoria a todos los ciudadanos, no sólo a los políticos, a todos los ciudadanos, para construir un gran acuerdo de unidad que nos permita enfrentar con éxito las próximas elecciones seccionales de 2014. Un acuerdo de unidad que se construya sobre la base de coincidencias respecto a principios, a valores, a la defensa de la democracia, de la libertad y, por supuesto, de una visión de progreso para nuestras parroquias, nuestras ciudades y nuestras provincias. Durante los últimos meses, hemos continuado nuestros recorridos por el país, fortaleciendo las estructuras de nuestro movimiento, el Movimiento SUMA, pero, fundamentalmente, construyendo este gran acuerdo de unidad. Hace dos días, hemos hecho ya esta convocatoria formal a los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana para conformarlo. Yo creo que es lo que el Ecuador requiere en este momento y los actores políticos debemos asumir con responsabilidad este llamado histórico que el país demanda. Mauricio, pero, ¿cómo reacciona la gente? La mayoría del Ecuador, pues, está de acuerdo con Rafael Correa, con el gobierno de Alianza País. Es, sin duda, uno de los gobiernos y, sin duda, uno de los presidentes que durante muchísimo tiempo ha podido mantener un altísimo índice de popularidad y todo aquel candidato que él protege o con quien él se toma la foto o a quien él apoya, pues, sin duda alguna, se lleva todos los votos para la curulo o el curulo o la dignidad que está luchando por. Entonces, ¿cómo el país estará listo, tiene ganas, tiene deseos de cambiar una línea política que, pues, que por lo que dicen los números y lo que dice la realidad, pues, apoya en altísimo grado a la gestión de Alianza País? Mara Josefa, recordemos que en las elecciones seccionales de 2014 el presidente Correa no será candidato a nada. Esa no será una elección acerca del presidente Correa ni del gobierno nacional. Va a ser una elección sobre gobiernos locales, sobre la gestión de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de las juntas parroquiales. Es eso lo que va a importar en estas elecciones de 2014. Y es evidente que en materia de desarrollo local de Ecuador todavía tiene muchísimo que avanzar. Si bien hay algunos casos exitosos de administraciones municipales y provinciales, lamentablemente la gran mayoría son ejemplos lamentables de lo que no se debe hacer en la administración de los gobiernos locales. Por lo tanto, eso exige de los actores políticos el sentarnos de una mesa a dialogar, identificar cuáles son las mejores opciones que existen para las próximas elecciones y construir candidaturas de unidad. Y lo que nosotros estamos planteando es que este gran acuerdo de unidad aglutine a diferentes representantes de distintas tendencias ideológicas, incluso de distintas organizaciones políticas, sobre la base, como dije en un principio, de la coincidencia respecto a principios, a valores, a la defensa de la democracia. Cosas fundamentales que el Ecuador requiere. Y lo que hemos señalado es que el mecanismo para llegar a estas candidaturas de unidad puede variar de caso a caso. Por ejemplo, en algunos se podría llegar a candidatos de unidad a través del consenso, en otros, a través de elecciones primarias, entre las distintas opciones, entre los distintos perfiles que están optando por esas candidaturas, o incluso también tomando en cuenta en lo que señalan las encuestas, quizá en un conjunto de encuestas, para que nadie pueda sentirse perjudicado, aquel candidato que esté mejor posicionado podría ser entonces quien logre aglutinar el respaldo de otras organizaciones políticas. Los mecanismos específicos, perdón, los mecanismos específicos, María Josefa, se pueden definir más adelante. Lo importante es la voluntad de participar en este gran acuerdo de unidad. Sí, coincidimos. Más adelante los detalles, en el caso que así se llegue. Pero hay dos cosas importantes del planteamiento. La visión de progreso. Una visión de progreso distinta, dices, con respecto a cantones, ciudades, juntas, parroquiales, que no necesariamente son los ejemplos en el país. Ahí, en esa parte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha podido Mauricio Rodas rescatar en esos viajes a esos lugares? Bueno, en muchos lugares existe descontento ciudadano por administraciones municipales, provinciales o parroquiales que son claramente ineficientes, que no están atendiendo los problemas de la ciudadanía, que no han logrado resolver la carencia de servicios básicos de calidad, que no han logrado resolver los graves problemas de seguridad, de necesidad de espacios públicos, de un medio ambiente sano, que no han logrado construir ciudades, por ejemplo, con ambientes propicios para el desarrollo productivo. Tantas y tantas necesidades que existen en el ámbito local exigen que ahora abordemos las próximas elecciones bajo un enfoque distinto, que permita que esta tendencia democrática tenga éxito electoral. ¿Para qué? Para transformar a esas ciudades, a esas provincias y encaminarlas por la senda del progreso y el desarrollo. Pero hay una realidad también. El funcionario público de un gobierno local, municipal, provincial, necesita el amparo del gobierno central. Ahora más que nunca que las cosas se deciden centralizadamente. Entonces, ¿será posible que alguien se atreva a decir no voy a estar pendiente del acuerdo político o de ese sesgo democrático al que usted está diciendo que debe de existir en un país con el gobierno central y el desarrollo de los gobiernos locales? Si realmente, aparte de la adhesión o de la adoración, en algunos casos, que se tiene hacia el líder, también hay un miedo, un miedo a no querer trabajar ajeno al paraguas de alianza país, porque si no se queda hace un recurso, si no lo atosigan. Eso es una realidad también. Bien, ¿qué va a pasar entonces? Sí, hemos notado que efectivamente en muchos lugares existe eso. Sin embargo, sería gravísimo que nos dejemos vencer por ese miedo. Imagínense, María Josefa, lo que eso significaría para el país. Por eso consideramos que justamente la única alternativa para enfrentar ese tipo de temores es construir un gran acuerdo de unidad sólido con amplio respaldo ciudadano que le brinde a estos candidatos también la seguridad de que cuentan con ese apoyo como el mejor aval justamente para combatir cualquier tipo de intimidación que pueda provenir por parte del oficialismo. Mauricio, por ejemplo, Guayaquil. En Guayaquil está muy pegado a nuestra ciudad la zona de Montesinaí. Montesinaí es uno de los lugares más pobres del país, no solamente de Guayaquil, del país. Habitan cerca de 300 mil personas. Hasta el día de hoy no hemos podido ser testigos de un acuerdo entre gobiernos provinciales, locales y central que le dé una respuesta digna a personas que son las víctimas de todas las camisetas políticas porque absolutamente todas en un momento dado han necesitado de los traficantes de tierra para conseguir votos. Entonces, si ese ejemplo tan doloroso sigue sin solución, ¿cómo pudiéramos entonces tener esperanza en otros bueno, pues no tan complicados y tampoco poco conocidos? Bueno, precisamente por eso. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas. Y por eso lo que estamos planteando representa un mecanismo completamente innovador. Una manera diferente de hacer política a la del pasado y a la del presente. Justamente por eso estamos impulsando este gran esfuerzo, María Josefa, para cambiar las cosas. Miren, estamos muy contentos porque hemos hecho hace dos días esta gran convocatoria, este gran llamado y hemos ya recibido varias respuestas positivas de actores muy representativos de distintas corrientes ideológicas en diferentes provincias del país. Y en los próximos días justamente daremos a conocer estos personajes y cómo el acuerdo de unidad se está ya construyendo de forma sólida en el Ecuador. Estamos entusiasmados con la respuesta inicial y por supuesto reiteramos ese gran llamado a todos los ciudadanos para que contribuyan a hacer una manera diferente de actividad política. Muchas gracias. A que impulsemos una nueva visión, una visión fresca, moderna y de futuro para el Ecuador. Gracias, Mauricio, por acompañarnos aquí en los desayunos de 24 horas. Y bueno, en todo caso, muchísima suerte a usted y a todos los políticos que pueda ser posible no solamente la unidad, sino una inclusión real. Gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias a usted, María José. Cada 12 de junio se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. Al regresar de la pausa le vamos a contar sobre la realidad que viven millones de niños y niñas en todo el mundo. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Uno de cada seis niños y niñas en el mundo trabajan, la mayoría de ellos en condiciones de peligro, según la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, instituyó que cada 12 de junio el mundo recuerde esta problemática social que para Ecuador no es ajena. Es una problemática a nivel mundial. Niñas y niños trabajando en largas jornadas, dejando de lado su educación, poniendo en riesgo su salud y su integridad, teniendo que olvidar su condición de niños. Se calcula que en el mundo hay más de 150 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años trabajando, y que la mayoría de ellos lo hacen en ambientes peligrosos. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades, o son abandonados a su suerte en la calle. El trabajo infantil, en términos generales, y según la Organización Internacional del Trabajo, es toda actividad que afecta el desarrollo sano, normal de un niño. Para Ecuador, esta realidad no es ajena. Sin embargo, las diferentes políticas gubernamentales orientadas a erradicar el trabajo infantil están surtiendo efecto. El porcentaje de niños ecuatorianos que trabajan bajó del 17% en 2007 a cerca del 6% en 2011. 450.000 niños cambiaron su trabajo por el estudio. A finales del año pasado, el presidente Rafael Correa señaló que el objetivo para el 2015 es declarar al Ecuador como un país libre de trabajo infantil. Hemos liberado a decenas de miles de niños del trabajo infantil. Todavía nos faltan algunos. En los camales, mercados y negocios informales como las lavadoras de autos, siguen existiendo niños trabajadores. Para Javier Gutiérrez, de la Fundación Juconi, una mala situación económica familiar no es la única razón por la que los niños trabajan. La totalidad de los casos de los niños que están en la calle enfrentan violencia intrafamiliar. Y todo lo que eso implica es maltrato físico, maltrato emocional, muchas veces maltrato sexual o violencia sexual. La Organización Internacional del Trabajo fijó que cada 12 de junio el mundo entero recuerde esta problemática social y que los gobiernos, mediante la ley, hagan cumplir los derechos de las niñas y niños. Johanna Ramos, 24 horas. Para hablar más de este tema, está ya con nosotros Merli López, gerente del programa Niñez Trabajadora. Y a ella, pues, le damos la bienvenida aquí en los Desayunos de 24 horas. Merli, sin duda, hay que reconocer el esfuerzo que el Gobierno Nacional ha hecho en retirar a los niños de la calle, a los niños que trabajan en la calle, en esa área específicamente, de sacar a los niños de la calle, del peligro. Cuéntanos, Merli, en detalle cómo ha funcionado. Ok. El Gobierno, efectivamente, ha hecho bastante esfuerzo por sacar a los niños, erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, desde la experiencia de Juconi, pues, los niños que estaban en los semáforos ejerciendo algún tipo de actividad se encuentran dentro de las comunidades donde viven, trabajando, reciclando o vinculados a algún tipo de actividad e incluso trabajo infantil doméstico. Entonces, de alguna manera, la duda va teniendo un poco de... de más complicaciones. Sacamos a los niños de la calle, pero no hemos podido todavía sacarlos de ese mundo laboral informal y a veces violento. Y peligroso. Y peligroso. Los niños no están en la calle para que la gente los vea, pero están trabajando reciclando basura. También están trabajando en minas todavía. Sí. No es algo que nos compete directamente, pero están los niños vinculados en minas, en florícolas, que ha disminuido. Ha disminuido el porcentaje, pero aún se mantiene. Por eso, el Ministerio de Relaciones Laborales ha creado instancias donde están supervisando empresas y todas las entidades donde podrían vincular a los niños. Porque la mano de obra infantil es barata. Entonces, por eso están... Claro, y contratarla es criminal. Para que no se nos olvide. O sea, para que no nos llame la atención la palabra barata, sino que tengamos clarísimo que contratarla también es criminal. Pero, Merli, hay un trabajo que ha sido bastante bueno en medio de toda esta gran problemática y ha sido el que ustedes han hecho con los chicos. Un porcentaje importante ha bajado, ¿verdad? Juconi tiene 17 años trabajando en Guayaquil. Solo trabajamos en Guayaquil con niños que trabajan en calle. Pues, durante estos 17 años lo que hemos hecho es con la metodología de Juconi abordar al niño en la calle, que es la primera etapa del proceso que llamamos Operación Amistad. A través de establecer una relación empática con el niño, nos damos a conocer y conocemos cuál es el nivel de vulnerabilidad que tiene el niño. Porque tenemos criterios de selección. El niño que tiene mayor vulnerabilidad es el niño que estamos abordando. Es el niño quien nos hace el contacto con sus padres, el vínculo, nos lleva hasta su casa, salimos ya de estar trabajando con ellos en la calle y vamos a su casa, establecemos una relación con el padre, con el tutor. Para que Juconi trabaje con un niño, el niño debe de tener alguien adulto que esté cuidándolo y que lo esté mínimamente protegiendo. Un familiar, porque se hacen procesos familiares con el niño y con los padres. Una de las razones, oíamos que, si no me equivoco, un compañero de ustedes decía que no solamente la ausencia de recursos económicos empuja al niño a ir a buscar la plata a la calle, sino que la violencia sexual, física, emocional que sufre en la casa hace que el niño quiera estar fuera. En el momento que ustedes abordan a la familia, ¿cómo trabajan ese tema de la violencia? Pues la base de la metodología de Juconi es establecer una relación sincera, una relación de confianza con los padres porque es lo que nos va a permitir hacer procesos terapéuticos. Nosotros hacemos procesos terapéuticos y psicoeducativos con los niños y con la familia. En este acercamiento o en esta interrupción en la vida familiar con el fin de rescatar al niño, ¿han podido ver en los últimos años que el índice de violencia intrafamiliar se ha detenido, ha crecido o ha disminuido? Con las familias que son atendidas por Juconi, el nivel de éxito es de un 90% que se elimina la violencia o se disminuye. La violencia física se elimina y la violencia emocional disminuye en un nivel bastante alto. O sea, las familias aprenden a relacionarse. ¿Y por qué antes o por qué durante y seguramente en algunas familias todavía existe en altos índices vergonzosamente para todos violencia intrafamiliar? ¿Cómo, en ese abordaje, qué experiencia a ustedes se les queda que podamos compartir con nuestros amigos televidentes para poderle poner punto final o amortiguar los efectos de la violencia intrafamiliar? ¿Cómo se aborda? Juconi aborda a los padres y trabaja en lo que tiene que ver la relación y el vínculo. Porque cuando un niño está trabajando en la calle efectivamente es porque dentro de su casa hay niveles de violencia bastante altos. Entonces, lo que hacemos es con los padres trabajar la relación, el tipo de apego que ellos tuvieron porque son padres que vivieron experiencias muy fuertes, similares o peores que las de sus hijos. Son padres que no pueden establecer una relación porque no tuvieron un modelo. Un ejemplo, seguir a alguien que les enseñe y es que el lenguaje del amor es maravillosamente sanador y multiplicador. Gracias por estar aquí con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas y tengan mucho cuidado aquellas personas adultas que se crean con cierto poder con los niños, especialmente los profesores, especialmente las profesoras con los niños, especialmente los profesores con las niñas. El poder se ejerce para servir y a los niños para amar e educar. Gracias, Ismael una vez más por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Hay muchas maneras de medir el tamaño del gobierno de un país. Una de ellas es comparar el monto del gasto público con el tamaño de la economía, con el tamaño del PIB. Con eso lo que se obtiene es un porcentaje que es la proporción de la economía que representa el gasto del gobierno. Aquí vemos el tamaño del Estado medido como porcentaje del PIB para todos los países de América Latina. Y en el primer puesto, es decir, donde en términos relativos es más grande el gobierno es justamente en el Ecuador. Según las estimaciones del Banco Mundial, en este año el gasto público más grande de América Latina en términos relativos será el de Ecuador con 43% del PIB. Por cierto, usando la medida del gasto del gobierno general. Veamos unos pocos países en detalle. Aquí vemos que Costa Rica y Perú tienen un gasto público equivalente a menos de la mitad del ecuatoriano. En Colombia es algo más alto y solo en Venezuela y Argentina se acerca al nivel ecuatoriano. Quizás vale aclarar que no existe información comparable a la que tenemos aquí para Cuba. Por lo que, con la excepción de Cuba, el mayor gasto público en América Latina es el ecuatoriano. Muchas gracias. Antes de finalizarles, vamos a presentar algunos datos referentes al trabajo infantil. Escuche bien, 14 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en América Latina. De ellos, 9.4 millones realizan trabajos que son peligrosos y que amenazan su integridad física y psicológica. Y otro dato, en Ecuador se estima que aún existen 213 mil niños trabajadores. Con estos datos nos vamos. Gracias por acompañarnos.